En perspectiva, ¿qué le parece el arbitraje ahí en Sevilla? Sí, en la rueda de prensa pospartido no quise hablar porque tampoco lo había visto. Había visto lo que pasaba en directo y casi casi que no te das cuenta de lo que sucede. Para mí, tres jugadas muy claras. Roja muy clara a Rafa Mir por el codazo que le mete a Mika, que le da a Mika. Y después, para mí, el penalti muy claro de Kirian, que se queda solo delante del portero. Sí que es cierto que cuando nota el contacto, él se deja caer porque es que si no es imposible. Pero es que se presentaba solo delante del portero y el penalti de Sori que daba con Sergio Ramos, para mí es claro. Inocente, vamos a decirlo de alguna manera, porque estaba en el pico del área. Pero para mí es una acción de contacto y es de penalti. El árbitro no lo quita o no lo ve, yo eso lo puedo entender, pero el VAR tampoco le corrige. Eso sí que no lo entiendo. Ahora yo, es que en frío que he visto el partido, he visto las acciones. Para mí son dos penaltis y una tarjeta roja. El árbitro no lo quiso ver, no podemos hacer nada.